Mi nombre es Fermina y soy de Posada. Y, ay, demasiado lindo. Hace seis años ya que participo, ¿sí? Principalmente no hablaron bien, pero cuando vine acá era otra cosa. ¿Y usted qué se dedica? ¿Qué hace usted? Muñiquería. Muñiquería. Bueno, justo estamos en el mes del niño. Mes del niño. A ver, cuéntanos un poco qué tiene, qué hace, digamos, peluches, qué cosa. Muestrenos un poco. Tengo peluches, muñecas, también hago los pus de reciclado, que son todo para niños. Las plantas versus zombies, que ahora están mucho en vigencia. Los monoabrazos, que ayudan a los niños para que den abrazos. Yo uso tela polar antialérgico, que son para los niños chiquitos. Y telas de algodones. Y los relleno, les relleno con vellón y con copo. ¿Usted trabaja con máquinas, digamos? Sí, trabajo con máquinas y hace 18 años que hago. Muñiquería. Entonces ya mi mano dicta la mente. Yo traje 70 muñecos. Y ahora están quedando muy poquitos. Desde temprano que llegué, se está vendiendo. Uno porque es el mes del niño. Y otro porque hay mucha venta. Sí, mis compañeros también vendieron y todo. Soy Silvia Zanovi, soy de Apóstoles. Hacemos mates y cazas de pájaros en Porongos. Y la verdad que asistir y participar de Expo Mujer cada año nos llena de ansiedad. Queremos mostrar lo que hacemos y conocer también lo que hacen otras mujeres a lo largo de toda la provincia. Este es el cuarto año que participamos. ¿Consecutivo? Exactamente. Yo creo que la organización siempre es excelente. Nos brinda todo el apoyo desde el momento de la inscripción, la capacitación. Y por supuesto acá cuando estamos todo, uno puede resolver consultando con ellos. En cuanto a los trabajos de las expositoras, uno siempre encuentra cosas novedosas, cosas que puede adquirir y que no consigue en otros momentos, en otros lugares de emisiones. No, la venta es buena. Se venden productos, uno puede ir mostrando lo que hace, por ahí vienen mañana. O si no, esto es también como para conseguir más adelante una venta, promocionar el trabajo y que después te llamen para pedirte un mate o una casa de pájaro a lo largo de todo el año. No solamente ahora. Mirá, nosotros con respecto a las casas de pájaro, plantamos la semilla del Porongo o adquirimos en ferias francas, el Porongo. Después se lava, hay que lavar, sacar toda la corteza que tiene. Y bueno, después hay que diseñar. Tratamos de que sean todos trabajos específicamente de emisiones. Después se pinta con acrílico y se le da una capa de laca para que puedan estar a la interperie. Si se puede colgar afuera, no les pasa nada. Y bueno, con el tiempo el pájaro viene, hace su nidito ahí. Entonces, bueno, cumple una función también adorno y una función hacia la naturaleza. Los mates son tallados y pintados a mano. Son mates dobles. Y bueno, tratamos también de reflejar misiones. Apóstoles especialmente porque somos la capital nacional de la yerba mate. Y bueno, llevar también algo de apóstoles al resto de la provincia. En cuanto a los mates, nosotros adquirimos los mates. Y lo que hacemos es el trabajo sobre el mate. Después le ponemos la parte de abajo, pero ya compramos a veces los mates con dobles, con virol. Hacemos todo el resto del trabajo. Hay mates que son pequeños. Después tenés mates medianos. Mates medianos, así. Y este otro mate, así. Generalmente sí. Tenemos también, por ejemplo, en este caso acá, que es una réplica de un cuadro de Molina Campos. Que son mates más personalizados. Porque llevan muchísimo trabajo. Porque uno quiere que tenga algo del Molina Campos original. Los mates llevan bastante trabajo porque tenemos que tallar, hay que pintar. ¿La base sola o la ayuda a alguien? No, tengo ayuda. Tengo ayuda de mi esposo porque a veces las capacidades que uno tiene no permiten que uno pueda hacer todo el trabajo. Entonces mi esposo me ayuda y bueno, hacemos el trabajo juntos. Hace más o menos 10 años que nos dedicamos a esto. Empezamos con souvenirs, centro de mesa, cosas más infantiles como para fiesta de 15. Y bueno, hace 4 años que nos dedicamos a hacer lo que son duendes. Trabajamos como materia prima principal lo que es la porcelana fría. Después incursionamos con lo que es tela, alambre, porque hay duendes que son articulados, le llaman. Y hay otros que son más macizos, que son solo de porcelana, con tela, con hojas, con palmeras, con artículos de reciclaje. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un duende, por ejemplo, de esos de los más grandes? Y aproximadamente 3 días. Porque la porcelana tiene un proceso de secado que uno lo tiene que dejar secar naturalmente. Se trabaja a veces con secador de pelo, depende del tiempo. Pero prácticamente se seca solo, o sea que más o menos 3 días lleva el proceso final. Tenemos un taller que estábamos en Villa Cabello. Ahora nos tuvimos que mudar por lo que está pasando, nos tuvimos que mudar al taller atrás de mi casa. En un espacio que armamos. Pero más que nada nos manejamos con Facebook, con las páginas. Tenemos una página que se llama Artesanías Encantada. Y ya la mayoría de la gente nos conoce. Los que suelen venir a la Expo Mujer todos los años vienen a comprarnos, la gente que colecciona los duendes. Y por teléfono. Más que nada esa es nuestra forma de vender. No vendemos a otros locales. Casi siempre son gente particular que nos viene y nos compra. Por lo que verás, ningún duende es igual al otro. Porque lo vamos armando en el momento. Es lo que nos sale en la cabeza. Es como que hay una conexión distinta. La gente que cree realmente en lo místico. Vamos armando, depende de lo que vamos... Nos va saliendo solo. Por eso ninguno es igual. Por eso no utilizamos molde. Hoy por hoy todo lo que es porcelana fría se facilita mucho con lo que es molde. Bueno, nosotros lo trabajamos con las manos. Esos son nuestros moldes. Desde hoy siempre. Hay gente que habla, hay gente que le trae suerte. Es para sacar la mala vibra de la casa. Igual que las brujas. ¿Se le deja dinero también, puede ser? Se le deja dinero, puede ser el duende de la abundancia, el duende de la felicidad, el duende de la sabiduría. Que muchos lo utilizan los chicos que van a la facultad para que les abra la mente. De la salud, tenés distintos duendes. Si bien es un mismo, sirve para varias cosas.